Tengo un poema escrito más de mil veces en el repito siempre que mientras alguien proponga la muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra yo pisaré estos campos sobreviviendo todos frente al peligro sobreviviendo tristes y errantes hombres sobreviviendo sobreviviendo Aquí está la bandera idolatrada La enseña que Belgrano nos legó Cuando triste la patria esclavizada Con valor sus vínculos rompió Aquí está la bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos admiró Cuando alfiva en la noche y victoriosa A la cima de los Andes escaló Con valor sus vínculos rompió Con valor sus vínculos rompió